Y estamos ya en el living del pantalla con nuestra invitada de honor. Hoy lo vamos a decir con Rosa Sabena. Bienvenida, Rosa. Muchísimas gracias. Qué tal, buen día. Bien, muy bien. Es un orgullo para nosotros que estés acá. Y es un orgullo también que la universidad, a través del Consejo Superior, te declare doctor honoris causa. Sí, la verdad que es algo totalmente inesperado para mí. ¿No lo esperabas? Nunca en mi vida me imaginé en esta situación. Nunca pensé que por buscar a mi hijo uno no anda buscando premios, ¿no? Y en estos momentos, luego del revés judicial que tuve con el tema de la denuncia del fiscal, si bien no estaba triste, estaba preocupada porque trataron de desacreditarme. Entonces este reconocimiento me hace muy bien y realmente es un orgullo muy grande porque es la máxima distinción que se le puede brindar a una persona. Y bueno, realmente es algo inesperado y creo que cualquier persona se pone muy bien con una noticia de estas. De eso se trata la vida, Rosa, ¿no? Decimos una de cal, una de arena. Una de cal, una de arena. Hace unos días vos estabas atravesando el yule enjuiciamiento con toda la movilización que supongo para vos tenía que ver porque hace muchos años que estabas vos bregando para llegar a esa instancia. Realmente, hace muchos años, porque hace muchos años que descubrí las graves irregularidades. Que la estás padeciendo en definitiva. Que la estoy padeciendo porque gracias a la mala praxis de ese fiscal yo no pude encontrar a mi hijo y así seguirá toda mi vida porque no lo he podido encontrar y mientras sigan estos personajes en sus cargos no voy a encontrar a mi hijo porque ellos son los que protegen a los delincuentes. A mi criterio es así porque ha quedado demostrado con las pruebas que obran en el expediente. Pero además, lo más grave de esto es que en la única mera surgieron las pruebas. El doctor Medina fue muy claro y corroboró cada una de las acusaciones que había hecho el Tribunal Superior de Justicia en base a las declaraciones del doctor Medina y quedó de manifiesto que realmente fue así. ¿Por qué decidieron lo contrario? Y bueno, tenemos que pensar que ellos querían esa situación, querían un arreglo si se quiere, ¿no? Porque llegaron a decir a algunas personas que fueron que si a mí me daban ese poder de que yo ya estaba empoderada, que si me daban ese poder que se sentían ellos con una inseguridad terrible. Las que están muy inseguros somos los ciudadanos porque han convalidado el accionar de una persona que a mi juicio por lo que obran en el expediente es un delincuente. Y así lo dijo el fiscal general. Que de mínima esto se podría considerar mal desempeño. Y de máxima constituía un delito. Y realmente fue un delito. Porque avisar a los responsables y a personas que estaban en el submundo de la droga que le van a realizar un allanamiento es realmente gravísimo, gravísimo. Y eso está en las sábanas telefónicas que demuestran eso. No hay manera de inventarlo. No pudieron negarlo, de hecho. No pudieron negarlo. Y en el juicio que se llevó a cabo en la Cámara Segunda del Crimen los policías reconocieron que llamaban por orden del fiscal Guzmán. Ahí no hubo forma que lo dijeran. Daban vuelta, daban vuelta y no hubo forma que lo dijeran, ¿no? Esa fue una característica, ¿no? Porque muchos de los testimonios de los testigos se desdijeron. Se desdijeron. Se desdijeron primero. Y además llevaron toda la fiscalía a favor de Guzmán. Y por supuesto, es su jefe, no van a declarar en contra de su jefe. A fiscales, hasta el presidente del colegio de abogados. Fiscales, jueces, camaristas, abogados jubilados, jueces jubilados. O sea, hubo 27 personas para defender a Guzmán. A mí solamente tres. Me dejaron sola todos. Entonces, aprovecharon ahí para tratar de desacreditarme. Sobre todo una señora, Edith Inverti, que en una época fue fiscal correccional. Estuvo un día y medio en la causa. Yo no tengo nada que decir de la señora. Porque en el día y medio que estuvo, yo, para mí, ella me trató muy bien y creo que me entendió. Pero las cosas que dijo ahí no me las imaginé jamás. Porque incluso inventó problemas familiares que no existen. Y me desacreditó de una manera terrible. Diciendo, por ejemplo, entre otras cosas, que cuando yo tenía guardia policial, que era una persona tan prepotente y que yo quería hacer lo que quería y manejar a todo el mundo. Que a los policías que me cuidaban, yo salía a correr y los obligados que corrieran detrás mío. Eso jamás ocurrió. Si usted entrevista a cualquiera de los policías que iban a cuidarme, todo el mundo quería ir a mi casa porque yo los hacía pasar a comer, les daba mate, los atendía. Si llovía, si hacía frío, los hacía pasar. Es decir, todos los policías que me cuidaron, que yo estoy muy agradecida, siempre estuvieron muy contentos de ir a mi casa. Entonces no sé de dónde inventó todas estas mentiras la señora y no sé con qué objeto, porque yo de ella no tengo nada que decir. Es una justicia criticable, que poco tiene justicia con estos resultados. Pero de alguna manera el hecho que vos te hayas formado, que te hayas esforzado y que estés ejerciendo tu rol de abogada también es una luz de esperanza. Sí, por supuesto, porque yo voy a continuar en el mismo camino. Yo, por ejemplo, soy creyente particular. Yo no voy a ser defensor, yo no voy a sacar delincuentes. Entonces, en la defensa de la víctima voy a hacer que todo vaya dentro de los causas normales. No voy a permitir jamás una injusticia. Y si descubro alguna, como me pasó a mí, algo raro, porque yo lo mismo sigo viendo las sábanas telefónicas de todas las personas que me toca. Ahora tengo dos casos de femicidio y estoy analizando las sábanas telefónicas. Y si yo descubro alguna irregularidad, las voy a denunciar y las voy a denunciar toda la vida, porque yo he sido víctima de todo eso. Entonces, no voy a permitir que ninguna persona pase por lo que yo pase. Entonces, mi lucha va a ser hasta el final, pero no porque a mí se me ocurra. Cuando haya realmente justos motivos, porque yo no estoy para desacreditar gratuitamente a nadie. Yo lo que he hecho es porque las personas que yo he nombrado siempre han estado involucradas en estas irregularidades graves que hubo en la causa de mi hijo. Tu coherencia es impecable desde el principio al final, Rosa. Quienes te escuchamos cuando iniciaste esta búsqueda allá por el año 2008 y te escuchamos hoy, seguís siendo la misma persona, seguís con las mismas convicciones, quizás parada en otro lugar ya después de tantos años. Y si las convicciones no se las cambian, porque eso uno ya es innato en uno, es lo que trae uno de su familia, de lo que recibió de educación en la casa. Y no cambia el hecho de que por ahí uno pueda estar en determinadas situaciones. Al contrario, se han reforzado más y yo creo que más aún se ha reforzado el deseo de obtener justicia, de que haya justicia, porque veo que nosotros solos, de por sí, no lo podemos conseguir. Entonces, en mi rol de abogada, eso es lo que voy a hacer, que haya justicia. Voy a poner en evidencia todo lo que haya que esté mal y que no quieran solucionar. Entonces, voy a defender a las personas exactamente igual que como si estuviera buscando a mi hijo, que va a ser para toda la vida esto. Y voy a lograr que se haga justicia, que lo que sea femicidio sea caratulado femicidio y como debe ser. Esta búsqueda de verdad y justicia es una de las cosas que tuvo en cuenta el Consejo Superior al proponerte y premiarte con el título Doctor Honoris Causa. Y no es algo privativo de Río Cuarto, porque muchos organismos de derechos humanos suscribieron. Sabemos que Susana Trimarco también. Sí, también, Susana, sí. Digo, Rosa, vos decís que te sorprende, pero a nosotros no nos sorprende, ¿no? Porque el sentimiento es general. Son mis referentes porque yo tuve el gusto de conocer a Susana y cuando la abracé sentí que su corazón sufre y late igual que el mío. Que estamos luchando por lo mismo, estamos luchando por un hijo que es lo más sagrado, lo más importante de la vida. Y que, bueno, cuando a nosotros la vida nos toca de esta manera tan dura y cruel, nos nace una fuerza, nos nace algo que no sabíamos que teníamos y somos capaces de luchar contra todo y contra todo porque justamente esa fuerza nos da el amor de nuestros hijos y queremos la verdad y queremos llegar, no hay límites para esto. Y yo creo, lo descubrí en Susana, lo veo en las Madres de Plaza de Mayo, en Estela Carlotto, que es la que más, o sea, las más conocidas, que siempre siguen esa lucha y uno está buscando justicia y saber qué pasó con los hijos. Esa es la búsqueda constante. Nosotros nos sumamos y celebramos este premio. Y bueno, que haya muchas más rosas. Que haya muchas más rosas. Agradezco muchísimo esta distinción, agradezco a la universidad, a todos los que me propusieron, porque realmente es algo que yo no esperé jamás y es algo muy grato cuando uno está sufriendo un dolor tan grande como la pérdida de un hijo. Es algo muy grato, es un pequeño mimo el corazón. Bueno, bienvenido entonces y a seguir con esta lucha. Gracias a ustedes, por supuesto, esto va a ser toda la vida. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Rosa Sabina. ¡Suscríbete al canal!